Hola, ¿cómo están? Ay, tengo una cara, miren nada más mi cara Dios mío, santo Ay, no, ¿cómo están? Bienvenidas, buenas tardes Una ensalada Con un caldito ¿Qué es lo que voy a comer el día de hoy? Dice Marta Mariscal Está viendo el video Saluditos a todos que se van conectando Oigan, chicas No, tengo que platicarles lo que pasó ayer Tengo que platicarles lo que pasó ayer Porque estuvo intensa Intensa la noche en el karaoke Dios mío, nosotros puras desveladas Puras desveladas Ya no estamos en el alger Pero en la vida hay que disfrutarla Al máximo, miren, pues todo Hay que divertirnos Hay que disfrutarla al máximo Que eso es lo importante En este rollo, ¿verdad? Luis, mándame saludos Se siente bien bonito que me saludes Alma Guadalupe, te mando un abrazo, mi amor Qué linda Ay, no Y dice, entendí Acaba de morir tú con esa cara Así lo creí, no Acaba de morir seguramente Se acaba de despertar Nada que ver morir con despertar Carlota Y yo con esa cara Pues así la tengo la cara Feliz año nuevo Que pasen un feliz año nuevo Al rato como que ya les Grabamos Una felicitación de año nuevo Ay, estoy así como Tembloroso Es que Bueno Antes que nada Gracias por estar No sé si ustedes ayer se conectaron A la noche del karaoke No sé si tuvieron la oportunidad De conectarse Este, si estuvieron En presentes En el En el gran evento Yo me acabo de despertar Pero mi esposo acaba de dormir Pues No sé si No sé si Si estuvieron ayer Anoche presente Ese de rojo Dice Adolfo Adolfo Me chiveas Dice Hola Luisito Mándame saludos desde ¿Desde dónde? Desde Guatemala Jessica Hola Jessica Saluditos y besos hasta Guatemala La Mira una más Mmm Mmm De Disneyland Mmm ¿Te hablan de Disneyland? ¿A poco está abierto Disney hoy? Dice Feliz y bendecido en 2023 Oigan chicas Pues ayer hicimos el karaoke Díganme les platico la historia Ayer hicimos el karaoke Mmm 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 No sé si ustedes Estuvieron presentes No sé si Este Llegamos a más de 3 mil personas En TikTok Gracias Nunca habíamos sometido en TikTok Y la verdad Para ser la primera vez Pues es que yo creo que nos fue muy bien No sé si alguna de ustedes Entró o lo vio en Instagram O lo vio en TikTok Pero gracias De verdad Por Por Saludos chiflados Dice Luzas Carlata Saluditos Luzas No sé si ustedes pudieron entrar Pero bueno Ayer vino una amiga de nosotros Buscarla Y que la invitamos Que nos ayudó a armar Todo el karaoke Obviamente Me equivoqué Ensalada No era esto Pero bueno Disney Land En el trenecito voy en recorrido Viéndote Ay que padre Diviértete mucho No dejes de subirte Al juego de los guardianes De la galaxia No dejes de subirte No dejes de subirte Al de Rise of the resistance De Star Wars Que están padrísimos Dice Luis A mi no me notificó Instagram Y no me sale el video Es que no se guardó el video No se guardó el video Emma Porque Pues por los derechos de la música Ya no me voy a arriesgar en Instagram A grabarlo Porque también anda bien especial Yo creo que ya lo voy a grabar en Lo voy a grabar en En TikTok Porque TikTok no nos dijo nada Y creo que se veía muy bien Y se escuchaba muy padre Yo creo que ya van a ser a través de TikTok Los carioques Este Y gracias a toda la gente que se conectó De verdad No Ando desvelado y crudo Bueno Les platico Ahí vino Carlita Nuestra amiga Entonces Ahí estamos pues Este grabando el karaoke Y yo me preparé unos whiskeys Carlito no tomó creo Y Carlita y su esposo pues también Estaban tomando unas bebidas bien a gusto Bien padre La verdad chicas Y no se como ver tus videos en Instagram o TikTok Lamentablemente los en vivos Marta No se quedan este No se guardan Eso es super importante Que ustedes estén pendientes de los en vivos Para que lo vean en vivo Porque no se guarda Cuando lo hagamos karaoke en vivo Va a ser en vivo No Digo va a ser en vivo No se va a poder guardar Porque Por los derechos de la música Ok Entonces para que estén super pendientes De las redes cuando les avisemos Y bajen su aplicación de TikTok Díganle a sus hijos Voy a bajar la aplicación De bájame la aplicación de TikTok Síganos así Aldo Muniz Studio Ahí nos van a encontrar bien fácil Para que nos vean Dice Saludos desde Texas Noemi Vásquez Ay traigo una cara de crudo Chicas la verdad Porque mi enaza tiemblo Total La verdad nos la pasamos bien padre Bien padre Estuvimos Cantando Nos fue muy bien Yo me tomaba Estaba tomando unos whisky Estábamos bien a gusto Yo vengo Yo estaba muy cansado Porque yo había manejado Ustedes lo recuerdan Yo había venido Yo había llegado del rancho Pues pues yo la verdad Estaba súper cansado Súper cansado Con mi pedido Una ensaladita Del Súper Salas Y yo Soy así chicas Yo no sé si ustedes Tengan algún esposo Ustedes en así Yo si me canso O sea puede estar La fiesta con madre Donde esté Pero yo cuando me empieza A dar sueño Yo ya no aguanto Entonces yo me subí No me acuerdo Qué horas eran Yo me subí A dormirme O sea literal Yo me subí a dormirme Yo me subí a dormir Entonces yo me acuesto Y ellos se quedan aquí Yo me quedo dormido Porque aparte ya traía Unos drinks encima Traía una Este Una bebida encima Entonces yo me subo Me acuesto literal Así con la ropa Como estaba Y me voy a dormir Me despierto Y yo veo el reloj O sea yo como que me despierto Yo veo que Aldo no estaba Y yo veo el reloj Y yo veo que el reloj Marcaba las 10.40 Entonces yo dije Ay porque yo veía Que Aldo no estaba Ni nada Entonces yo dije Ay Y yo escuchaba voces Como que estaban Platicando abajo Entonces yo digo Ay está mal mi reloj O sea No No creo que sean Las 10.40 de la mañana ¿Verdad? O sea Entonces me fijo en el celular Y digo No mames wey Si son las 10.40 de la mañana En eso En eso entra Aldo Y le digo Amor No manches No me digas Que apenas se van a dormir Y dice Si amor Apenas nos vamos a dormir Y yo Pero como Se desvelaron Tanto O sea Como se desvelaron Tanto Dios mio Santo Entonces llega Aldo Yo era las 10 de la mañana Entonces yo Estaba como con el pendiente Dice Ay Luis Te preocupa mucho Por si dejan O no publicarlos O sea Te preocupa más La monetización Vane Rodríguez Obvio Vane Obvio que me preocupa La monetización Hasta la pregunta Es tonta Pues esto vivimos Mi amor Es como si tuvieras Tu trabajo En el que te pagan Este Y luego decir Ay pues no me importa Que acabo que si me corren No pasa nada Pues obviamente Yo soy Yo cuido mucho los videos Que no infringamos Las reglas Porque pues obviamente Nos quita la monetización Punto número uno En el segundo punto Pues ya no podemos Transmitir ni grabar Y perdemos la página O perdemos la cuenta Entonces obviamente Si me preocupa Mucha gente luego dice Ay no Es que la La monetización Es importante Todo lo que Los que hacemos Contenido De alguna u otra forma Monetizamos Y el compartir El todo Pues evidentemente También es una O sea Si es como un trabajo Me explico A mi me gusta Porque la verdad No crean que es como que Ay entonces Cualquier persona No Te tiene que gustar Hacerlo Te tiene que gustar Y siempre cuando me dice La gente O yo quiero ser creador De contenido Este Yo quiero ser creador De contenido A mi me gusta mucho Ser contenido Pero Nada más piensas En el dinero No te va a funcionar O sea Si nada más lo haces Por dinero Por puro dinero No te va a funcionar Te tiene que gustar Compartir Y lo demás Y lo demás viene Y lo demás viene en consecuencia Pero evidentemente No es algo que Pues los creadores De contenido Estén así como que Ay nada más te interesa La monetización Es importante La monetización Es importante No lo es todo Pero es importante Dice ¿Cómo no dormir Hola? No aguanta No aguanta vara Ya tengo sueño Y yo me subo A mi me vale Yo me subo No sé si a ustedes les pasa He conocido también a gente Que hace lo mismo De que Ay no Mi esposo está en la gente Yo se sube Porque yo no aguanto el sueño Dice Dice ¿Dónde está? Estoy en la cochera Porque aquí se quedó Nuestra amiguita Carla Entonces no quiero hacer Mucho ruido Para no despertarlos Porque todos están dormidos Arriba ¿Por qué le hice algo a Carla? No te vayas Quédate aquí Ahí lo pedí sin azúcar Y no se ve nada Dice Saludos guapos Feliz año Bendiciones Lía Meina Gracias Saludos Luis de los mexicanos Qué carita Qué carita Desvelo y pisteada Buena Últimamente Yo no sé ustedes Qué tomen Yo estoy tomando Como yo Como yo no quiero engordar Tanto Y yo siento que la cheve Engorda Estoy tomando whisky Entonces este Y me está gustando Fíjense que con la cheve Yo siento que me deshidrato Más Con la cheve Me sentía muy mal Al día siguiente Con el whisky No Con el whisky No Yo creo que como le pongo Un poquito whisky Y le pongo agua mineral No todo es el Al No todo es alcohol Siento yo Porque yo soy mucho De tomar De tomar De tomar Mucho De tomar Coca O lo que tenga Yo soy tomar Tengo que estar Toma 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 Entonces yo siento eso O sea A mí me pasa De que con el whisky Me he sentido menos mal Siento que me pone Pedo rico O sea O sea Me pongo pedo Así bien rico Sabroso Como con la cheve Y no me afecta Tanto como con la cruda No sé ustedes Como que les pase a ustedes Tomas una siesta en la tarde Para que aguante la desvelada No Yo no soy de siesta Es que yo me desperté A las 10 Déjenme les platico Entonces Aldo llega Se vuelve a dormir Este Digo Aldo llega Me dice Güey que pedo Te vas a dormir O no Porque yo cuando no me puedo dormir Me estoy muero Y me digo No güey Si me voy a volver a dormir Déjame nada más me despierto Chequeo unas cosas del celular Y le digo Güey yo si me voy a volver a dormir Entonces me vuelvo a quedar dormido Hasta la 1 O sea 10, 11, 12, 1 O sea me volví a dormir No me dormí como 2 horas más Entonces ya me siento bien O sea me siento crudo Pero si siento que dormí Dice Salúdame Luis Lo sigo desde Acapulco Alfonso Nava Gracias Alfonso Excelente El whisky me afecta El delicioso Disfruta su sabor Y no engorda Verdad que sí Juana Ustedes que toman A mí me encanta A mí me encanta Que grosero hablas comiendo Dicen por allá Empezaron las que van a empezar A poner gorro Y a Ahí va a decir una mala palabra Pero yo no sé si Facebook aquí Empezar a mamar Empezar a mamar Yo así como Bien gacho Y no gente El whisky baja la presión En serio Pero Me está gustando más Que el Acheve Sobre todo Que siento que no me inflama El Acheve Siento que me inflama mucho Yo no soy de marcas de whisky Por ejemplo El whisky Que me compré El whisky Que tenía el passport Que era el más baratito Ayer me compré Una botella De otro whisky Que me costó más caro Y sentí Fíjense que sentí Que me dio más cruda Con este whisky Que con el otro Con el passport Pero el whisky Se toma con ¿Qué? Con agua mineral Yo me lo tomo Con agua mineral O con ¿Qué se debe tomar? Porque yo soy nuevo En el whisky O sea apenas estoy Aprendiendo Intenté tomar vino Porque compré Una botella De vino rosado Y estaba tomando Y estaba tomando Vino rosado Y así Pero no me dio Mucha gastritis Me quemaba mucho Aquí el vino O sea el puro vino 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 O sea copas de vino Para mí el whisky Es ideal Porque al whisky Le pones tantito Lo rellenas De agua mineral Entonces siento Que es poquito alcohol No sé ustedes Qué opinen Nadie me dice nada Yo tomo tequila Con esquer El tequila A mí siento Que no me gusta El sabor Se me hace muy fuerte Como que me quema Y el whisky Yo antes era Pura cheve Pura cheve Pura cheve Pero les digo Que estoy cambiando Eso Y me está gustando Dice Carla Un abrazo Luis me cae muy bien Ay gracias Carlita hermosa Tú también me caes Muy bien mi amor Te mando un beso Gracias por estar aquí Chicas De verdad Feliz año nuevo A todas Las amo Las amo un chingo De verdad Un chingo Viniste a Purísima Y no te bebiste Fui a Purísima Y no me viste Qué bárbaro Te la bañaste Tequila con jugo De piño naranja O refresco Con agua mineral Si verdad El whisky es con agua mineral Ustedes que opinan Con manzana Pero pega Pega amigo Puede Whisky con agua de coco Luis te estimo Ay gracias mi amor Yo también Qué hermosa Fresca de toronja Dice por acá Y tus sobrinas Cómo están Tu mami Ahorita voy a ir Fíjense que me desperté Y le dije a mi hermana Qué onda Qué planes para el año nuevo Qué llevo Entonces A ratito me voy a arreglar Ahorita voy a descansar tantito Voy a comer Voy a comer Voy a comer Voy a ver un capítulo De Emily in Paris Me meto a imaginar Que el clima está delicioso Aquí en Monterrey No hace frío Que es lo bueno Chicas Porque a mí el frío No No, 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 no A mí el frío No me gusta No me gusta Porque siento que te agüita todo Dice a las rocas Hielo corazón Fíjate que yo Lo intenté probar a las rocas Pero siento que a las rocas Me va Me voy a poner bien pedo Porque yo tomo mucho Entonces Y luego me va a arder la gastritis A mí el tequila con soda de toronja Esmeralda Cantú Dice También el jugo con aranda No sabe rico el whisky Ah, pero tiene mucha azúcar ¿No? Siento que lo bueno Del agua mineral Es que no trae tanta azúcar O sea, no También uno tiene que cuidar eso La ingesta de azúcar El whisky se toma solo Unas personas Le ponen hielo Happy New Year Se toma con solo O unas personas Le ponen hielo También el whisky Es el whisky a las rocas ¿Verdad? Puro whisky Ay, no, 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 no Porque imagínense Se volaba Siento que A mí me gusta traer la bebida Y andar de que Ja, 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 ja Y tomarle traguitos Y así Entonces cuando siento Que le pones agua mineral Te da la oportunidad De tomarle muchos traguitos Dice Feliz día Descansa un poco Lili Ay, gracias Mi Lili preciosa Te queremos en Colombia No Oigan Tengo una idea De unos videos Que se me ocurrió En el rancho Dormido Soñé Con unos videos Con unos temas Porque Todo lo que nos dedicamos A crear contenido Pues siempre estamos pensando qué hacer para entretenerla, para que a ustedes les guste, para que se diviertan, para que se la pasen padre, entonces traigo unas ideas de unos videos que se me ocurrieron allá, que ya estoy aterrizándolo con Isar y con Aldo para empezarles a grabar como Story Times y traigo ahí algunas ideitas ojalá que voy a empezar a hacer unas pruebitas para darme cuenta si les gusta y si sí voy a empezar a hacerlo, dice el carioque estuvo buenísimo, nadie me dijo que estuvo en el carioque y en TikTok tuvimos casi 4 mil personas casi 4 mil personas en TikTok una cosa impresionante, dice Liz el whisky con ginkabre sabe de li o con agua mineral, poquito limón y coca hay gente que se toma el whisky con coca, o no que rica tu bebida, ay sí, lo pedí sin azúcar sabe rara, pero pues bueno ay sí, traigo uñas, no estoy acostumbrado a traer uñas chicas, y cada que me estoy viendo las uñas digo, están sucias, están sucias se me olvida que es el esmalte, santo Dios dice, que como mamas con el azúcar y la gordura es una vez al año, relájate es que, fíjate, no es que como mamo es que, este, tengo que ser consciente, güey, porque en la noche me voy a mamar la verdad, en la noche me voy a mamar de coca, de comida y todo, de perdido, equilibro mi cuerpo y no le echo un chingo de azúcar desde temprano, güey, y si lo digo para que tú te hagas consciente, no mames pinches mames, güey dice, con solo tus celos la pasamos bien, ay gracias mi amor whisky ya con, toma agua natural así no te engorda y no te empedas, whisky va con agua natural, ¿a poco va con agua natural? con el agua mineral te empeda más no mames, no sabía eso eres como yo, me encantan las ensaladas dice Anita no hombre Anita, no es que me encanten las estoy empezando a disfrutar, no les voy a decir que no hoy sí se me antojó pero yo siento que nutro mi cuerpo, güey o sea, que nutro mi cuerpo y que digo le estoy dando un descanso, güey, hay leche hamburguesa, papas, coca vino, cigarro güey, no mames de perdido con con estas verduras, pues de perdido le doy a mi cuerpo herramienta, güey, para que se recupere ¿conocen las bebidas de los vampiros? no, ¿cuáles son esas? lo malo es que TikTok no avisa cuando estás en vivo, no tienen que bajar TikTok para que no se pierdan los cariugues a lo mejor hoy grabamos de año nuevo en TikTok, probablemente sí para cantar en año nuevo para que lo vayan bajando y chequen mis historias porque les voy a decir exactamente que ahora vamos a grabar para que nos ven a lo mejor me van a dar ocupadas pero para que nos ven las que puedan se pongan a cantar con nosotros de Andrés dice Vanessa yo estuve presente en el karaoke ay gracias mi amor que bueno ya se me andó contenta la Mónica tíralos a lo que está más claro Beatriz Hernández hola Beatriz ¿cómo estás mi amor? ¿por qué se graban comiendo? dicen como dice Norma para comer con ustedes chiquito a la que le guste con madre la que no hay pedo güey pueden ver otros videos no le pasa nada tú muy bien cuídate mucho no comas azúcar eso es súper perjudicial la ensalada mucho mejor sí güey la neta sí chiquis o sea no tengo diabetes ni nada pero pues voy a prevenir en mis últimos estudios salí como 97 con azúcar antes de cuidarme y luego cuando me empecé a cuidar salí con 70 entonces es una forma de cuidarme dice Chávez yo sí estuvo en el carioque amor bien pero estuvo bueno pero tú no cantaste más que una Chávez chiquis es que sabes que estaban cantando bien empoderados yo canto bien gacho chiquis y dije ay no me van a empezar a bufar ahí andaba como muy sensible para los bufes hay días en los que digo si aguanto vara y ellos que digo ay no no quiero aguantar vara que me estén bufando entonces y aparte sabes que cuando alguien canta bien disfrutan mucho tú verlos cantar de hecho estaba disfrutando bastante bebé bastante ayer pero bastante la verdad tequila con sanglita de la viuda refresco de toronja en proporción de un dos tres como o sea de que igual o como porque te ves del nabo te vi de inmediato enfermo no haches y se pinche mamona popis pues estoy crudo mamona como quieres que me vea wey estoy bien crudo pero bien crudo esta cara refleja mi crudencia ay no y me espera otra noche intensa pollito proteína a mi me encanta comerme la lechuga se me va borraron el video del cario que nos lo borraron chiqui nos lo borró instagram nos lo borró instagram porque todavía derechos de autor de hecho lo más probable es que ya no grabemos en instagram vamos a grabar en tiktok no me puedo estar arriesgando que nos puedan quitar la cuenta de instagram pero hoy si canto me voy a leer mi madre si me dicen cosas dice para cargar a poco eres de los que cantan pero con mucho sentimiento soy ese chiqui literal la neta soy de los que canta feo pero canta con mucho sentimiento a ver si me recupero con esto wey ay mama te becero ay tranquilo yo canto feo pero con mucho sentimiento y a veces lo que importa es el sentimiento saben dice olivera feliz año nuevo 2000 te mando un abrazo chulo gracias mi amor ¿cuáles son sus propósitos de año nuevo chicas? que les gustaría que les gustaría cambiar o que les gustaría hacer en año nuevo todo el mundo hacemos propósitos verdad y este año y este año vamos con todo fíjense que mi propósito al chile es seguir aprendiendo todos los días es seguir leyendo es seguir preparándome es tener más control emocional creo que de ahí parte todo para hacer muchas cosas o sea en mi caso en mi caso que yo siento que tengo como esa área de oportunidad la parte emocional he descubierto muchas cosas o sea en las últimas semanas cosas que no sabía de mí porque no todo el tiempo te conoces cosas que no sabía de mí que ahora yo ya sé he descubierto y la verdad es que quiero sentirme en plenitud lo más que se pueda disfrutar lo que hago ser consciente de lo que puedo hacer de lo que no puedo hacer enfocarme en mis talentos gracias Juanita te mando un beso gracias por siempre ver los videos dice Guadalupe Martínez que que comí en el rancho no hombre wey le voy a platicar lo de rancho la verdad que le voy a hacer bien en esto chicas yo no quería ir el día que nos íbamos a ir ya había tenido mucho insomnio yo no me sentía bien emocionalmente para ir pero yo ya había hecho un compromiso con mi mamá y yo los compromisos los cumplo entonces la verdad yo no cuando traes insomnio el pedo es que como que estás de mal humor sabes como que no tienes ánimos como que no tienes ganas de ver a la gente como que todo te cae mal y así y cuando yo me identifico y me conozco que estoy en ese estado yo trato de de recuperarme de descansar de poner una pausa todo lo que hago pero bueno yo ya tenía el compromiso entonces pues yo dije no pues lo vamos a mí vámonos al rancho la verdad lo disfruté mucho con mi madre porque siempre viajar con mi mamá me encanta aprendo mucho originalmente Viraldo y mi suegra pero pues no mi señora no pudo ir porque estaba enferma entonces este ay que es esto pues nada más fuimos en mi mamá y yo y la verdad fue un viaje en el que siempre platico mucho con mi mamá aprendo a conocer más y platicamos entonces llegamos al rancho no avisamos nosotros traíamos una reservación de un hotel nosotros yo le dije a mi mamá como fue de repente el viaje pues voy a este ay dice Mónica Pérez me ganaste superarme más mentalmente es que güey Mónica la verdad si nos preparamos mentalmente si evolucionamos si nos conocemos ahí si podemos trabajar entonces todo el mundo dice voy a estudiar voy a conseguir un mejor trabajo voy a emprender pero si no resuelves tus issues desde adentro no vas a poder hacerlo porque vas a tener esos pedos mejor es conocerte más todo el tiempo oigan entonces hagan de cuenta que pues ya llegamos al rancho de sorpresa llegamos a la casa de mi tía yo llevaba dos bolsas de ropa que no lo quise compartir porque sabe que cuando uno hace esas cosas no se comparten o sea no se dice pero pues bueno se los platico como parte de la historia yo llevaba dos bolsas llenas de ropa y zapatos que lleven para regalar allá entonces siempre llevo a la casa de mi tía Chinto la que sale en el video porque ella es como la ella conoce todo el rancho entonces yo siempre le digo usted tía se va a encargar de entregar esto o sea usted se va a encargar de entregar esto porque usted lo reparte a quien lo necesite entonces ya llegamos mi tía viene emocionada entonces me dice vámonos porque iban a festejar el 15 años de una primita porque allá hay 15 años invitan a todo el rancho y hacen un chorro de comillas entonces nos llevan con una prima con mi prima Laura a su casa donde vivía una hermana de mi papá y estaban haciendo toda la comida para el 15 años que iba a hacer que fue ayer entonces pues bien padre estábamos ahí en eso llega mi prima Julia entonces le digo saben una cosa yo me voy a ir a yo me voy a ir a tenemos una reservación de hotel entonces vamos venimos nada más a saludarlos mañana venimos no pues nunca hubiera dicho eso mi prima Laura pero tú como te vas a ir a un hotel seguramente tú eres de rancho tienes que sentirte orgulloso de quedarte en el rancho yo le digo no la neta no es por eso o sea miren lo voy a decir la neta no es tanto una era de no incomodar porque yo sé son fiestas donde mucha gente va al rancho y pues muy probablemente las casas están ocupadas y yo no quería incomodar punto número uno punto número dos traía insomnio entonces yo cuando traigo insomnio yo no me puedo dormir a gusto porque si hay ruido si hay música si hay esto si hay otro entonces yo no puedo dormir bien no es por mamón me explico pues total me convencieron no nos dejaron irnos al hotel entonces me dice mi prima no hombre hermano mi prima Julia te quédate en mi casa en mi casa te doy mi cuarto en mi cuarto ahí no hay ruido ahí tú puedes estar bien cómodo ya me voy a la casa de mi prima Julia y me dice me convenció porque me dijo te voy a hacer unos frijolitos con unas tortillas de harina bien grandotas y con un queso en salsa no pues hagan de cuenta que cuando fuimos a su casa la verdad súper cómoda su casa nos dejó su cuarto la verdad está súper mea cómoda yo le agradezco un chorro porque no hay ruido o sea puedo dormir súper a gusto puedo dormir súper tranquilo y luego hagan de cuenta que este me preparó primero la primera noche comí frijolitos unos frijoles que yo le dije a mi prima pásale la receta a mi mamá pásale la receta a mi mamá le digo dejé de seguir a Aldo dice dejé de seguir a Aldo por la manera grosera de responder a los seguidores me quedé contigo pero ya no veo tu elegancia ni tu jovialidad ya no eres magnolia hola magnolia no sé si soy elegante o jovial mi amor pero cuando alguien se porta mamón conmigo yo me porto mamón con esa persona si tú te fijas yo contesto a la gente que se porta mamón conmigo yo no contesto a todos mis seguidores y también Aldo nosotros somos súper respetuosos con nuestros seguidores siempre que nos encontramos siempre que los vemos siempre que estamos juntos siempre somos muy respetuosos pero si alguien se porta mamón con nosotros ya sea en redes o ya sea en persona yo voy a hacer el doble de mamón entonces no lo tomes a mal no te lo tomes personal porque si tú no me estás diciendo nada mi amor yo lo voy a hablar a la gente y lo voy a contestar como me contestan a mí ¿me explico? o sea es nada más así para poner como tus límites y darte a respetar porque también nosotros los que nos dedicamos a las redes no quiere decir que la gente nos pueda estar viniendo a decir tantas cosas o veniéndonos a ofender claro que no ¿me explico? entonces este pero pues bueno déjenme les sigo platicando entonces me hizo unos frijolitos esos frijoles yo nada más se los había probado a mi madrina virgen que en paz descanse no no tienen idea chicos son unos frijoles tan ricos un queso derretido en salsa tan rico yo no me podía dejar de esas veces que no te pude dejar de servir yo no me podía dejar de servir y estaba sirviéndome y sirviéndome y sirviéndome y sirviéndome no les miento pero como 5 veces me serví y me comí como 10 tortillas de este pelo claro que todavía la gastritis está todo lo que da al día siguiente pero es que en el rancho se come tan rico o sea yo le digo a mi mamá yo creo que es como todo es orgánico como el frijol lo piscan como los huevos son de las gallinas como todo es así de los árboles todo es de la naturaleza pues yo creo que por eso sabe las cosas tan deliciosas la verdad o sea sabe riquisísimo o sea una cosa exagerada entonces me quedé dormido al día siguiente me levanté tarde y volví a comer del queso desayunamos el queso y todo y luego nos fuimos a visitar a mi tío Lalo y ahí nos prepararon unas gorditas ay no 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 unas gorditas de carnes de carne de carnitas Con aguacate, una torta Yo acababa de comer, acababa de desayunar Pues dije, ay, lo más por no decirle que no a mi tía O sea, porque también uno es de mala educación Cuando te ofrecen de comer y que no aceptas De comer, te da pena, ¿verdad? Entonces yo por no decirle que no a mi tía Le dije, bueno tía, está bien, deme la torta No, pues hasta ya quería otra Hasta ya quería otra Y luego nos comimos la torta Y luego nos fuimos a la casa de mi tía Chinto Donde grabé el video y nos comimos un pan con café Y ya, fue todo La verdad fue todo, ya nos cenamos Porque nos quedamos dormidos mi mamá y yo Había una fiesta, nos invitaban a un 15 años De algún, alguien cercano No sé, me acuerdo si era familiar o no Pero era alguien cercano La mera neta es que Como andaba yo así Yo le dije a mi mamá, si quieres ir tú a la fiesta, yo no quiero ir Y mi mamá, no amigo, ¿cómo voy a ir yo? Yo sola no voy, total nos quedamos Yo no quise ir a la fiesta, me dio cosa Güey, porque yo andaba bien mal O sea, yo andaba bien mal Yo sentía que traía el insomnio a todo lo que da Y cuando traes eso, andas con todas tus emociones a flor de piel Estás como desesperado Como, este, con muchas emociones La verdad decidí no ir Al día siguiente, este, creo que ya nos veníamos No, teníamos la fiesta No, ya nos íbamos Y luego yo me dio la loquera Y yo me quería regresar ese día O sea, yo me quería regresar ayer Antier en la noche O sea, dije, no mami, ya mejor nos vamos A Monterrey, quiero dormir en mi casa Quiero ir a mi mamá Sí, mi hijito, como tú digas Y luego un tío me dijo Mi tío Lalo, no hermano Mi papá me dijo Acuérdate que tu papá No le gustaba manejar de noche Y luego otra tía me dijo No, mi hijo, no se vayan de noche Para que te arriesgas Y dije, sí, es cierto ¿Para qué me arriesgo? Mejor me quedo, me duermo Yo ya me quería regresar Pero cuando entras en ese estado Como que te vuelves muy desesperado Y lo que quieres es ya irte a encerrar ¿Me explico? Este Y luego ya me quedé Logré descansar muy bien Dormí muy a gusto Al día siguiente me levanté Me fui con Desayuné con mi tía Chinto Me preparó unos Unos frijoles Con una torta de huevo deliciosa Con tortilla de maíz y café Lo más rico del mundo Y ya nos vinimos manejando bien padre La verdad Y ya, la verdad Ya pude dormir bien Ya me siento mucho mejor Anoche dormí muy bien Y todo el rollo Que bárbaro Ya no digan nada de comida Vivo en Uce Acá nada es igual Anoche a Monterrey Amo comos Es que güey Nada es igual Nada, te lo prometo Que nada es igual O sea En el rancho se come En lo más rico del mundo Tú no te imaginas O sea De verdad Tú no te imaginas Lo rico que se come Y esos frijoles Tan deliciosos Yo no sé ¿Cómo no me traje verdad? ¿Cómo no le dije a mi prima? De gárame tantitos frijoles No La cosa amarga Que tú te puedas imaginar Delicioso Y yo me encantan Las parejas Los amo Gracias mi amor Pues nosotros les platicamos Todas nuestras historias ¿Verdad? Bien padre Andamos bien volados Con el carioca Que compramos A ver si en la noche Si canto Y adrede Bueno chicos Pues las amo mucho Las dejo Les mando un beso Apoyenme con su manita arriba Solo das carita Con la camisa Porfa la receta Yo no me la sé Apenas mi prima Y no les grabé tanto Porque no me sentía Con el mood De grabarle ¿Saben? O sea No me sentía Con el mood De grabarle La verdad Y no me sentía Felicidades Felicidades a Berito Ruiz Que es su cumpleaños Felicidades mi amor Que te la pases muy bien Y que compras muchos años más Bueno chicas Las quiero Las dejo Voy a ver la serie de Emily Voy a descansar Y nos estamos conectando Al rato ¿Sale? Las amo mucho Bye Gracias por vernos Y gracias por estar aquí Las quiero mucho Bye